Primero el plasma Primero el plasma Primero el plasma Primero el plasma Acá Acá por el plasma Revolte Revolte 2, 3, 8 2, 3, 8 Ahora 2, 3, 8 2, 3, 8 Y este por el dividido Vamos Acá por el dividido 8, 33 Lo saco uno de los 2, 38 y 8, 33 El dividido 2, 38 y 8, 33 2, 3, 8 Y este por el dividido 2, 3, 8 2, 3, 8 y 8, 33 2, 3, 8 y 8, 33 Y este por el dividido 2, 3, 8 2, 3, 8 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 4 2, 3, 4 5, 6, 7 6, 7, 7 1, 2, 3